Vamos a rellenar Hola Ale Hola mis amigos, bienvenidos a Snoraberdero Como siempre hay aquí Alice y yo el esposo Vamos a estar cocinando hoy Porque ustedes necesitan Nuevas recetas Vamos a estar cocinando los dos Y aquí tenemos tiempo ¿Cómo se te puede decir? Calabaza relleno Calabaza Relleno De carne Con carne molida Y también vamos a poner un poco de chorizo Para tener más sabor Un poquito de chorizo Y bueno, dicho esto Las cositas que O los ingredientes que va a utilizar Él va a mostrar Yo solamente voy a hacer ayudante Vamos a comenzar Bueno amigos Los ingredientes que vamos a dietizar Son Camino, pimienta dulce, pimienta negra, oregano, albahaca, romero, sal Calabacín, pimienta de cualquier color Tomate, cebolla, ajo, cilantro 400 gramos de carne picada O 100 gramos de chorizo Y tomate frito Nada más Tú Yo tengo un trabajo para ti Para sacar las semillas de la pulpa De las calabazas Semillas Hay semillas ahí Semillas, por eso Pero semillas no hay semillas A ver, ¿qué hago, cariño? Tú puedes sacar la tripa Oye, a ti ¿Qué hago? Saca la tripa de los callabazas, por favor ¿Quién es callabaza? Callabaza Callabaza Bueno chicos, ya de aquí tenemos todo ya picado Ya listo para cocinar Primero vamos a comenzar con la carne Voy a freír sin aceite Porque no me gusta mucha grasa Luego vamos a poner chorizo Un poco de sal Mueve Y ya está Yo puedo ¿Qué es eso, hermano? Comino Es comino A ver, a ver Comino molido Este sí Este es comino Este comino sí Pero este Este es pimiento negro Ah, pimiento negro Es pimiento negro Vamos a poner pimiento Tomates Ahora vamos a cortar por la mitad Para luego sacar lo que es la pulpa Así por decir, las tripitas Para luego hacer el relleno Con la carne molida Y la salsita Ya lo he preparado esto Y ahora Aquí Tenemos nuestro Regno Lo que pasa es que Está haciendo mucho ruido Tiene mucho ruido De la lavadora Mientras que estamos cocinando También estamos lavando la ropa Y aquí es nuestro día Romano Romero Romero Wow Qué rico Y en este caso Pues, como platitos Cuatro 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 Y tiene que ver Cuanto Si necesitas más agua No Creo que nosotros Está bien Oregel Y cilantro Hacer un mixto Ponerle cilantro Por todas las partes Y mezclar Ahora Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a rellenar Bueno, estamos poniendo ya para meter al horno Y aquí tenemos lo que es el relleno de calabacín Y aquí tenemos lo que es el relleno de calabacín Ya no lo dejo con el relleno de calabacín Cuidado con el relleno de calabacín Cuidado con los dedos Ahora vamos a poner el quesito Estamos haciendo para cuatro personas Vamos a sacando Wow, aquí con el queso ha salido ¿Te ayudo? No Wow Ahora sí Ahora coche Antes de disfrutar este riquísimo platito que nosotros hemos preparado Gracias a mi ayuda Tenemos pocita Vamos a despedirnos Espero que ustedes también puedan preparar Preparar Y espero que ustedes hayan aprendido algo fácil realmente Solo tienen que cocinar con la molida Ponga un poco de salsa y un poco de sabor Y ya está Y para darte un poco más Para que puedas comer el siente llarísimo Ponga arroz Y ya Ponga arroz Ponga dentro de lo que Cual vegetal que tú tienes Nosotros aquí tenemos nuestro calabazo Y ya está Nada más Bueno mis amores Hasta aquí hemos llegado con ustedes Como siempre deseando a ustedes que tengan un hermoso día En donde quiera que se encuentren mis amores Y bueno pues no se olviden de poner like Comenten Si les gustó Todo Y eso Hasta luego mis amigos Calle a cama Cuídense bastante Chau 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 Calle a cama A comer Mere Mere